No, no, no Mi cuerpo es hermoso y si a mi me da la gana Toda la mañana hago que la maneje en mi cama Escucha gana, te lo pondré sencillo Tengo a príncipe deseando que me mude en su castillo Te doy un bombillo, pa' que tengas una idea Tú tienes la nalga plana y ni siquiera te meneas Joaquín fea, te lo digo, no vas a poder conmigo Me sobran los admiradores y me sobran los amigos Tú tienes que buscar novio en una tienda de lente Porque solamente un ciego se atreve a salir contigo Terminé mi universidad sin dar mi larga en una esquina Mi cuerpo no es el mejor pero a mi esposo le fascina A mí me dieron trabajo porque yo tengo un diploma Y a ti porque se la chupaste al jefe en la oficina Soy buena tirando rima en la cama y la cocina Yo soy profesora, sé de leyes y de medicina Cuando a mí me solicitan me dicen que bien trabaja A ti te dicen, si tú me la chupas bien te doy propina Al final me caes mal porque tú no te respetas Y como digo la verdad, tú no vas a tener respeta Mi mayor logro fue terminar la universidad Y el tuyo coge el 100 likes en la foto que muestra la teta Te decía mano, sin mucho esfuerzo te gano Todos me quieren coger, tú mi muerta coge gusano Te das gracias a Dios porque tienes el cuerpo así Dios dice, yo no te hice, a ti te hice el cirujano Mientras a mí me llaman damas, a ti te llaman puta Mientras a ti te llaman tonta, a mí me llaman actuta A mí me traen anillos para ponerlo en mi dedo A ti te traen condones para que lo ponga en sus huevos No Me llaman Y no me llaman Y no me llaman No Me llaman ¡No, no, 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 no!